Ya se oyen los cuentes, la fiesta de Santa María Coetzala, la Inmaculada Concepción. Ahí está, ahí está la iglesia, ahí está el pueblito. Vamos llegando a Coetzala. Ahí está, una iglesia moderna, pero a la vez antigua. Bastante bonita, sus cúpulas sí se ven un poco más modernas, pero la estructura del Evese sí se ve que es muy antigua. Ahorita vamos a ver de qué siglo data esta iglesia. Estamos ya, miren, estamos oyendo los cuentes. Y es que cuando hay fiesta, hay cuentes. Por eso los cuentes son señal de fiesta. Pues ahí está nuestra querida iglesia. Hemos llegado a Santa María Coetzala. Aquí, pues miren, está un... Ah, pues aquí yo creo que... No sé qué va a ser. Está un enlonado, hay sillas. Hay sonido. Bueno, y aquí están la gente del pueblo, Santa María Coetzala. Por primera vez en mi vida estoy pisando este bendito suelo. Ah, aquí las calles están cementadas, recordándoles que estamos en otro estado, en el estado vecino de Puebla, Santa María Coetzala. Y ya llegamos. Hay muchos bendidos y los colores de la inmaculada, pues sí, son el azul y el blanco. Bueno, de aquí, de Malac, aquí, habremos hecho, pues sí, como unas dos horas. Con eso de que nos pasamos a almorzar. Pero sí, unas dos horas. Pues aquí está la... Ah, pues no sé aquí qué hay, hay mucha gente. Son las hermandades. Y aquí el encuentro de hermandades creo va a ser como eso de las cinco de la tarde. Pues miren, este pueblo de Coetzala está de fiesta. Y cuando está de fiesta, pues todo es bonito, es alegría, música. Aquí está la iglesia. Miren, este techado impresionante está contigo la iglesia. Uf, hermoso lo que están viendo mis ojos. Jamás me imaginé. Sí, es un templo, es un templo ya bastante antiguo, ¿eh? Hay que aprovecharnos. Sí, miren, aquí está el templo. Sí, de lo más antiguo. Está muy estrellado, incluso. Está cerrado, ¿eh? Yo creo que esté en reparación. Sus calles encementadas. Aquí tenemos una escuela. Esto es lo que estamos viendo y conociendo. Miren, nuestro querido Coetzala. Calles adoquinadas. Allá está otra iglesia, allá abajo. Es un municipio. Aquí es la cabecera municipal. Y es Coetzala. Coetzala no sé cuántas comunidades lo conformen al municipio. Pero sí, es bastante bonito. Es otro clima. Aquí es un clima bastante fresco. Porque recuerden que estamos en Puebla. Estamos en Lo Alto. Estamos en Coetzala. Estamos caminando. No sé dónde nos veamos estacionar. Pero sí, ya pasamos por su iglesia. Calles encementadas. Miren, nuevas. Tienen drenaje. Agua potable. Y miren, sí. Todas las calles están sementadas. Qué bonito, eh. Qué bonito lo que estoy viviendo. Por primera vez en mi vida conozco este pueblecito. Que no es un pueblecito. Ahora sí que es una pequeña ciudad, podemos decir. Porque es cabecera municipal. Miren, casas bastante bonitas. Y pues los que no conocen aquí Santa María Coetzala, pues por medio de estas cámaras vamos conociendo. Venimos con la hermandad de San Francisco Stutla, perteneciente a Copalillo, a dejar las flores. Miren, Secretaría de Salud. Aquí está su centro de salud, Coetzala. A ver si saludamos a nuestro presidente municipal también, que lo vimos allá en el monumento a Morelos. Y vamos a ver si tenemos danzas. Y pues aquí, miren, aquí como que se está organizando otra hermandad. Ahí la vemos, ¿no? Están repartiendo flores, las famosas promesas que se hacen. Sí, es una promesa. Y pues, o no sé, no sé para dónde vamos. Pero pues yo voy con los de Oztutla y a donde vayan ellos, pues ahí tengo que ir yo. Saludos a mi amigo don Adrián Cazarrubias, que es de este bendito pueblo don Adrián. Y ya pasamos por su río y es que al entrar a este pueblo, pues ahí está su río. Río Poblano es el que pues llega también allá a Papalutla. Bueno, pues aquí creo que nos vamos a estacionar, señoras. Bueno, pues amigos, ya estamos aquí en Coetzala y estoy aquí con mi camarada Armando Carrillo Cazarrubias. ¿Cómo estás, Armando? Bien, bien. Oye, sí me gustó tu pueblo, ¿eh? Está bonito, está bonito Coetzala. Este, es un pueblo grande. Es la cabecera municipal. Aquí tenemos presidente municipal. ¿Te acuerdas cuántas comunidades conforman tu municipio? Santa Mónica, el Plataná. ¿Son tres más? Sí. Ah, bueno. Sí, es un municipio pequeño. Entonces, pues hoy lo que vamos a vivir, pues es algo grandioso. Son de esas fiestas patronales bonitas. Y ahorita te vas a contar la historia de la Virgen. Que, ¿quién es su historia? Esa es una promesa, ¿verdad? Que van a meter de Mitepec. Mitepec, pueblo también. Bueno, esta es la promesa, miren. Pues esta es la magia de las comunidades. Jamás yo había venido a esta comunidad de Coetzala. Miren, estas son las bandas de los pueblos, ¿eh? Formadas con gente de acá. Ellos no tienen uniforme, no tienen grandes instrumentos, pero... Son las clásicas bandas de viento de los pueblitos. Y aquí va la promesa. Nos vamos a unir a esta promesa. Miren, esta es la promesa. Miren, esta es la hermandad de Mitepec. Él es... Híjole, no sé si es antiguo apóstol o qué santito es. Pero son hermandades que vienen hoy a visitar a la Virgen de la Inmaculada. Y esto es lo que sucede en los pueblitos, miren. Y donde quiera que visita últimamente estos pueblos así son las hermandades. Y pues ya, estamos a punto de llegar a la iglesia. ¡Órale!